¡Que estamos en vivo por aquí, Diana! ¡Uh, lo logramos! Diana, Diana, muchas gracias por ser mi invitada de honor este día. Quiero decirte que estoy muy contenta, estoy esperando, de verdad, porque yo quiero manifestar el siguiente rango en mi negocio. A ver, chicas que están aquí, ¿quién quiere manifestar el siguiente rango en su negocio? Yo creo que todas, ¿no? Por eso estamos aquí. Y Diana trae esta teoría que, bueno, es una teoría para los que no conocen y no han aplicado el método, pero pues para Diana y para miles de personas es toda una realidad, y ella habla acerca de la manifestación. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto de que uno puede crear su vida, uno puede manifestar todo lo que uno quiere, porque en realidad ya todos nos pertenece y todos somos uno solo. Y, bueno, Diana trae una explicación padrísima y es un concepto relativamente muy nuevo para muchas de nosotras y que tiene que ver el poder de la manifestación con el que tú logres tu sueño, por ejemplo, de ir al siguiente rango. Y esta sesión es muy especial. De hecho, tenemos una serie muy especial con Diana de 3 días. Ojo, anótenlo por ahí, qué emoción, 3 días. Y la sesión de hoy y la de mañana son sesiones cortas, son estilo blitz. Ustedes ya saben lo que es un blitz, ¿verdad, muchachas? Bueno, para los que no sepan, son nuevas en esta comunidad. Un blitz es una sesión corta donde recibes teoría y una tarea y vas y aplicas. Y vienes mañana ya con la tarea hecha, ¿sale? Entonces, Diana nos trae este blitz especial sobre cómo manifestar nuestro siguiente rango. Hoy es un blitz, mañana un blitz. Y cerramos con la clase máster que es el viernes. Si por alguna razón andas por ahí perdida, no has visto por ahí toda la información que hemos dado sobre la masterclass, deja la palabra masterclass si estás aquí en la página. Porque entonces al estar aquí en la, dejar la palabra masterclass te va a llegar en automático el link para que te registres, ¿ok? Y ahí vas a poder dejar tu nombre y tu correo electrónico para que puedas entonces tú recibir el link y te puedas registrar a esta masterclass y estar con nosotras por aquí el viernes. Y por aquí veo que por alguna razón, no sé si yo sigo en vivo, de repente se me desapareció Diana. Déjenme por acá, déjenme ver si fui yo o fue Diana. Pero ya no la veo. Ah, ya regresó, ya regresó. Sí, sí es Diana. Ok, bueno, mientras por aquí regresa Diana, vamos a ver qué nos están diciendo por aquí. Ok, nos están diciendo masterclass, masterclass, masterclass. Y antes de que se me vaya Diana. Diana, ya me he espantado. Diana, ok, preséntate un poquito porque a lo mejor por aquí, hay por aquí algunas chicas que no, no, no saben un poquito quién eres, tu historia. Entonces, rápidamente Diana, nada más dimos un poquito acerca de ti. ¿Cómo es que entraste a este mundo de la, de la manifestación? Y, y de una vez, si, si nos quieres decir el significado de manifestación por aquello de que, de que no entendemos todavía de repente bien el concepto. Gracias Diana. Bueno, buenas tardes a todas, a todas. Gracias, Sonita, por la invitación. Como siempre, es un placer hacer parte de esta misión de poder inspirar a más personas recorriendo el camino de los negocios en red. Mi nombre es Diana Caro y, bueno, hace más de 10 años hago parte de una red de mercadeo y hace, no sé, en el primer año de negocio, en los primeros 8 meses de negocio, sentí muchísima frustración, muchísima angustia. Porque aunque yo hacía todo lo que me decían que había que hacer, las llamadas, la agenda, la lista caliente, los contactos, ir a visitar, llamar, de todo, sentía que los resultados que yo estaba teniendo no eran los resultados que realmente yo deseaba desde un lugar profundo en mi corazón. Lo estaba haciendo con mucho esfuerzo, con mucha angustia. Y una noche me arrodillé y dije, Dios, por favor, muéstrame una forma de hacer posible que mi red de mercadeo y mis negocios puedan crecer y expandirse de manera mágica. Y allí fue cuando empezó todo este camino. Durante 10 años se recorrió el camino de los negocios y de la manifestación. Llevo 10 años entrenándome en toda esta profundidad porque en un momento muy importante de mi negocio yo dije, ok, yo quiero probar esta información que está llegando a mí y quiero comprobar que funciona también en los negocios. Y así fue como pasé de facturar 16 mil dólares a facturar más de 50 mil dólares al siguiente mes para pasar a un siguiente nivel de rango en mi en mi negocio. Y eso hizo que yo dijera, oh, por Dios, esto funciona, me voy a volver experta en esto para más adelante poderlo enseñar. Y así fue de pura curiosidad, de pura deseo de poder saber que existía una manera distinta de crear que no era con el esfuerzo y con lo tradicional. Y ojo, esfuerzo no significa no actuar porque tenemos que actuar en esta tierra. La acción es la unión del invisible con el visible, conociendo el invisible como esa parte poderosa donde están todos los posibles, las metas, los objetivos, los deseos y los resultados que tú quieres manifestar. Comprendiendo que aquí se muestran de una forma mágica que a veces no conocemos. En ese momento dije, ok, si esto ha funcionado una vez, tiene que funcionar muchas veces y no solo para mí. Así que fui desarrollando un método que se llama manifiesta el invisible al visible sin esfuerzo y lo aplico en diferentes áreas de la vida. Y una de mis mayores áreas son los negocios y dentro de la sombrilla de los negocios están los negocios en red. Entonces, manifestar simplemente es crear en esta tierra, hacer visible en esta tierra eso que deseamos. Pero quiero que aprendas y comprendas que siempre estás manifestando. Porque no solo se manifiesta aquello que tú consideras como un sueño, un logro o una magia. Manifiestas en cada momento de tu realidad. Manifiestas eso que dices que no tuviste un cliente, que no hiciste la venta, que tus personas de tu equipo de trabajo no avanzan. Eso también lo manifiestas. Por eso es tan importante comprender los pasos valiosos del proceso de manifestación para que te hagas dueña o dueño de tu propio poder de creación de eso que quieres tener. Y pues para eso hoy traemos ese blitz que habla Sonita, que me encanta cuando pone en acción a la gente. Algo que admiro de Sonita es que hace que tú actúes sí o sí. Vamos, actuar, accionar. Y cuando la acción está lista, las partículas del invisible empiezan a vibrar. Imagínate que manifestar es como coger una olla con agua y tú dices, ok, yo quiero que esta agua pase al siguiente estado, que es el gaseoso. Entonces tú la pones sobre la estufa. Ya tienes un foco. Ya quieres que el agua pase al estado gaseoso. Ese es el foco. ¿Para qué lo quieres? Tal vez porque quieres tener agüita caliente para ponerte cuando tienes dolor de estómago o porque quieres hervir el agua para hacer una aromática. No sé, esa es la intención. El para qué requiero, para qué quiero que esa agua esté caliente. Pero ¿qué sucede en el proceso de manifestación? Tú coges la olla y la pones sobre el fogón. Y el fogón empieza a calentar. Pero ¿qué sucede? Tú dices a los cinco minutos, ay, no, este fogón no sirve o esta agua no nació para pasar a estado gaseoso porque aún no has visto las burbujas. Y te angustias y te estresas y dices, no, no me da resultados, no se da, por Dios, no, 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 no. Y allí apagas el fogón. Y nunca vas a ver el agua pasar al estado de vapor porque apagaste el fogón. Los procesos de manifestación tienen etapas y a lo largo de esas etapas hay que conocer ciertos procesos para poder realmente comprender hacia dónde vamos. Entonces, para que tú puedas pasar al siguiente rango, es muy importante, ojo, muchachos, muchachas, es muy importante que tú comprendas en qué consiste tu siguiente rango. Ay, porque a ver, ¿a quién le ha pasado? Qué delicia, qué delicia, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar. ¿Y a dónde quieres ir? Y entonces el universo te dice, ok, yo le voy a ayudar, pero usted, ¿a dónde quiere ir? Ay, no sé, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar. Y nunca se te da el viaje, porque no tienes claridad. La claridad enfoca tu rayo láser del corazón con tu rayo láser del tercer ojo y lo enfocas en ese punto para calentar la partícula de vibración. ¿Qué es la partícula de vibración? Esa idea, ese foco que tú quieres hacer visible en la Tierra, pero esta partícula tiene que calentarse con tu atención y se le da fuerza, se le da fuerza, se le da fuerza. Pero cuando yo empiezo, yo quiero mi siguiente rango, yo quiero mi siguiente rango, yo quiero mi siguiente rango, y escasamente te sabes el nombre del siguiente rango. Escasamente sabes que el siguiente rango se llama X. Pero y si yo te pregunto, ok, para pasar al siguiente rango, y quiero que aquí anotes estas preguntas, porque debajo de este video, Sonita y yo vamos a estar leyendo la acción que te vamos a dar. Entonces anota en tu cuaderno. Lo primero que vas a hacer es a definir el nombre del siguiente rango, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, ay, sí, yo quiero ser, y ven la posición más grande, el diamante, el presidente, el rubí, el no sé, el que sea, y dices, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese, pero ese está como cinco rangos más adelante y tú ni siquiera sabes cuál es el rango inmediatamente siguiente para ti. Entonces es como si tú pretendieras calentar el agua del mar y ni siquiera has aprendido a calentar una olla. Por eso es importante que, paso uno, definas el nombre de tu siguiente rango. Con claridad, yo sé que todos queremos ser presidentes diamantes, el rango que queramos alto, pero ojo, si ni siquiera entiendo el siguiente, pues no voy a entender el de más arriba. Porque los rangos no llegan queriendo pasar, los rangos llegan cuando tú ya te has convertido en eso que ese rango requiere de ti, pero para eso necesitas saber la perfección de qué es ese rango, cómo se comporta ese rango. Entonces vamos a poner un ejemplo que tú pasas de ser una persona que vende muy bien, pero para pasar al siguiente rango tienes que desarrollar una habilidad mayor que es la del liderazgo. Pero, ¿acaso sabes cuántas personas en tu equipo requieres? Un aproximado, obviamente nunca son fijas, pero siempre hay un rango. O sea, no puede ser que si tú quieres llegar a facturar 20 mil dólares, tú tengas una persona. Es posible, puede ser, pero no es escalable. Entonces necesitas tener, entonces para 20 mil, digamos que haya un promedio de facturación de mil, mil quinientos. Entonces, ¿cuántas personas requieres? Y para eso es importante, entonces, que definas el nombre y que empieces a observar. ¿Qué se hace en ese siguiente rango? ¿Qué actividades se hacen en ese siguiente rango? Ah, necesito aprender a vender y necesito aprender a liderar equipo. Ok, ¿soy buena vendiendo? Todavía no. Ah, entonces tengo que desarrollar la habilidad de la venta. Pero solo cuando tú coges algo y lo puedes observar, puedes definir los procesos de avance. Porque si tú no defines hacia dónde quieres ir, tú te subes al Uber y le dices, señor, lléveme. Y él le dice, ¿a dónde, señorita? Y ustedes dicen, no sé. Y él dice, muy bien, bájese. No me haga perder mi tiempo. Porque si no lo tienes claro, estás perdiendo tu energía de creación y apagas el fogón. Entonces, definimos nuestro nombre de rango. Segundo, ¿cuántas personas requiero para el siguiente rango? ¿Cuántos puntos de volumen o de facturación requiero? Porque una cosa es el equipo y otra cosa, una cosa es tener equipo, pero a veces el equipo no factura lo que tú requieres. Entonces, necesitas crecer más equipo. Entonces, ¿qué requieres? El nombre que se hace en el siguiente rango y definir 3 o 4 acciones que se hacen en ese siguiente rango. Las metas tienen que ser medibles. Muy bien, Marcia, así es. Si tú no sabes, ¿por qué? Porque aunque el invisible, ya lo vamos a ver mucho más en la masterclass, en el invisible tú sueltas el control, necesitas dar un hacia dónde voy. Porque yo puedo montarme al Uber y yo le puedo decir al señor del Uber, lléveme al aeropuerto y yo decir, mientras usted me lleva al aeropuerto, yo voy a meditar, a contestarle al siguiente cliente o a dormirme una siesta. Y eso es soltar el control. Tú no le estás diciendo al señor conductor del Uber, voltee por la derecha, voltee por la izquierda, baje por allí. Porque para esa gracia, pues, vas tú manejando y dejas el carro en el parqueadero. Tú eliges por dónde, pero tienes que saber a dónde ir. Entonces, es importante que definamos ese rango, número de personas, facturación promedio de las personas, número de ventas tuyas propias y en quién te tienes que convertir. Y tal vez esto es lo más importante. Vas a elegir 3 o 4 personas que te inspiran de tu equipo, de tu red, no del tuyo, sino de tus compañeros o de tu mismo equipo ascendente, que tú dices, ellos tienen el rango que yo quiero. Y vas a hacer una descripción de ellos cómo se comportan. Ellos qué actitud tienen. Ellos cómo hablan. Ellos cuántas personas invitan. Ellos cómo hablan con la gente. Y vas a recordar qué hacen, cómo se comportan. ¿Se quejan por el dinero? ¿Se quejan porque no tienen clientes? ¿Se andan quejando en la vida o cómo? Y vas a describirlo. Porque requieres saber qué habilidades vas a activar dentro de ti para que ese rango se dé. ¿Está claro? Cuéntenos, a ver, cómo es cómo. A ver. Diana, mira, fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que nos dijiste. Y ahorita en lo que van dejando sus preguntas. Me gustó mucho la definición que nos das de manifestar, ¿OK? Que es esa creación. Y yo ahí te haría una pregunta, pero ahorita primero quiero terminar de decirte lo otro. Y quiero preguntarte si es posible acelerar la manifestación. O si el proceso tiene que llevar, cada punto tiene que llevar un tiempo. Eso ahorita te lo pregunto. Y lo segundo que te quiero decir es que me gustó mucho lo que dijiste. El rango llega cuando te has convertido en esa persona que ese rango requiere. Sí. ¿OK? O sea, definitivamente no puedes convertirte, o a lo mejor lo logras temporal o un mes, pero luego se te va el rango, ¿OK? Pero necesitas de verdad convertirte en esa líder que requiere el rango, no sé, de tener 100 personas, por ejemplo, ¿no? Es el liderazgo. O sea, es la persona en la que te tienes que convertir. Entonces, definitivamente entender esto que tú nos estás diciendo nos va también a liberar de un montón que de repente pensamos o nos venden la idea de que el rango es lo más importante y de que sí, 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 vas así como que muy fuerte por el rango, cuando en realidad no es así. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, Dani, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Mientras tú miras, te voy a responder la pregunta de que si el rango requiere tiempo. En esta tierra, Sonita, el tiempo es una variable con la cual los humanos nos movemos. Sin embargo, la manifestación nunca es por tiempo, es por estado vibracional. Uf, como así ya todos están diciendo me perdí, ¿qué pasó? ¿Qué locura? ¿Qué sucede? La manifestación no se da porque tú has pasado un mes, dos meses, tres meses o 20 años, porque si no todos serían presidentes o diamantes o el rango alto. Claro. La manifestación se da cuando tu vibración hace match contigo y con el siguiente nivel o con el siguiente rango. Por eso es tan importante que definas cómo es una persona de ese siguiente nivel, porque tu tarea es empezarte a sintonizar en esa misma vibración. La manifestación se da, se hace visible en esta tierra, por eso yo le llamo del invisible al visible. La manifestación empieza a vibrar aquí en el invisible, entonces tú dices, quiero esto y empiezas a recrearlo aquí y a sentirlo y a conectarte. Y de repente cuando esto está vibrando tanto, 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 atraviesa el canal de conexión del invisible al visible a través de la acción y va bajando. Pero si al bajar no encuentra la misma vibración, él se devuelve. Porque imagínate que es como un match, como un rompecabezas en donde encajan las piezas. O como un imán cuando se juntan. Así es el proceso de manifestación. Por eso tú aquí en el visible requieres empezarte a comportar en la misma vibración del invisible o del sueño que tú quieres crear, del siguiente rango. Por eso es que hay un dicho que dice, actúa como sí hasta que lo logres. Pero no es que actúes, no es que actúes de actuar, del payaso o del actor, no, es que acciones vibres como el sueño de lo que quieres lograr. Por eso cuando tú escuchas a un hombre multimillonario o a una mujer multimillonaria, ellos nunca están actuando en la escasez o en la pobreza. Ellos están actuando como sí, siempre y siempre eligen el lujo y siempre eligen lo mejor a sus medidas, pero siempre eligen lo mejor porque ellos están en plena certeza que ese objetivo mayor que quieren manifestar ya hace parte de ti y es la unidad. Pero lo único que yo requiero es empezar a sintonizarme en eso mismo. Para eso hay ejercicios, obviamente, y en tan poco tiempo no se los puedo compartir. Vamos a ver un poquito más en la masterclass, pero por eso requieres vibrar. Entonces, de repente, cuando tú ya tienes un músculo espiritual alto y ya has recorrido un camino, tu vibración es así. Pero hay ciertas cosas en donde tomas un poco de tiempo y lo que tienes que comprender es que no puedes apagar la olla. ¿Por qué? Porque cuando apagas la olla, bajas la vibración. Tienes que mantenerte en esa coherencia que eso ya es posible, solo que estás ajustando tu vibración. Y eso no significa que seas bueno ni malo, significa que aprendiste a hacer hasta donde estás hoy. Que ahora es momento de aprender a hacer, no a hacer, sino a hacer lo que quieres inmediatamente después del rango en el que estás. Este es uno de los principales bloqueos que tienen las personas en las redes de mercadeo, que no aprenden a comportarse y a vibrar como el siguiente sueño que quieren, sino que se quejan porque quieren salir de aquí, que rechazan donde están a cada rato y dicen no tengo el ingreso, no tengo ta, 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 no tengo para la leche, no tengo. Y al rechazar aquí, tu vibración nunca va a ser esta. Siempre va a ser de escasez. Y el siguiente rango siempre se da en una vibración más alta. Y la vibración viene acompañada de tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, tus acciones, tu coherencia y la certeza de la unidad. Guau, pues sí, necesitamos muchísimo esa masterclass, Diana, porque todo lo que estás diciendo es súper valioso y como que necesitamos asimilarlo un poquito más, ¿verdad, muchachas? O sea, necesitamos trabajarlo más. Yo como que necesito tomar la nota, o tomo nota, o veo a Diana, o veo acá lo que están diciendo. Y me encantó el ejemplo de lo del agua hirviendo. Y imagínate tú, Diana, que entramos a redes de mercadeo, porque me cuento yo la primera vez que intenté hacer un negocio de redes de mercadeo. Era, en ese entonces no estaba como ahorita súper padre que tenemos redes sociales. Sí, total. A fuerza tenías que hacer la llamada por teléfono. Sí, es muy verdad. Sí, o sea, no, o sea, yo no me atrevía a hacer llamadas. Me daba a pavor el teléfono, ¿sí? Y a la primera que, yo me acuerdo súper bien la primera llamada telefónica que yo hice para invitar a una amiga a mi negocio. Y me acuerdo que yo le dije, oye, amiga, ¿y a ti te gustan las ventas? Fue así como mi súper invitación. Oye, mira, ¿a ti te gustan las ventas? Y me dice mi amiga, no, a mí no me gustan las ventas. Y ya. Te llamó para comer, chao. Ni la invité, o sea, nada, 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 nada. Y yo sentía que esto no era para mí, me sentía muy mal. Caía en el papel de víctima. Obviamente estaba vibrando así como que en lo más bajo de lo que está abajo, más abajo. O sea, pues obviamente, ¿cómo iba yo a alcanzar un rango si estaba así? Y ahora, muchas personas, yo creo que la mayoría de las personas, estamos como que acá, pero queremos estar acá. Y por eso es súper valioso ese trabajo. Yo te lo agradezco un montón, Diana, que estés aquí, que nos estés apoyando. Y estamos listos para la masterclass. Masterclass, deja la palabra masterclass para que te llegue el link si estás en mi página. Si estás viendo en perfil o en algún otro lado, pues te lo vamos a mandar directo o mándanos un mensajito para dejarte el link. O es más, ¿sabes qué? Ya está por ahí por todos lados en mi perfil para que vayas y lo busques. También está en la página. Porque va a estar sensacional esa masterclass. Ahorita, Diana, lo que hizo fue que nos regaló, pues yo creo que sería como que el primer punto, ¿verdad, Diana? Que es el enfoque, el foco, la claridad. Si tú crees que ya tienes muy claro esto, yo te reto a que lo revises otra vez. ¿Sí? Revítalo. Nosotros cambiamos en cada segundo en nuestra realidad. Y si nosotros no estamos reajustando ese foco y ese para qué, a medida que nosotros vamos evolucionando, vamos perdiendo la conexión. Es vibración. Entonces, el foco que yo puse hace un mes, ya hace así conmigo. Ya no encaja. Porque yo ya evolucioné un poquito más. O me trajo más información. Entonces, yo ya tengo que ajustar este foco para que vaya a la par conmigo. Porque a lo mejor hace un mes tú querías pasar al siguiente nivel para, qué sé yo, porque querías tener el rango de liderazgo y ganarte un dinero. Pero hoy, después de ver un montón, de estar con Sonita en el curso, de ver un montón de videos nuestros, tú dices, uf, sí, claro, quiero pasar al siguiente nivel para tener dinero. Pero además es que quiero formarme como una líder y poder impactar. Entonces, eso ya empieza a subir y a subir. Entonces, reajustar el foco mínimo una vez al mes es fundamental. Y no es darle un cambio drástico. Es observar y leer. A veces yo encuentro escritos de hace un mes y digo, uf, esto yo ya no lo quiero de esta forma. Lo quiero de una manera distinta o más fluida. Entonces, por eso es tan importante. Así que esta es la mejor oportunidad. Porque quiero decirles que estamos sosteniendo energéticamente a todas las personas que están inscritas en la Masterclass. ¿Para qué? Para que podamos dar este salto y sea cada vez más suave. Y no solamente se quede en la mente, sino que entre, penetre aquí. Y tú puedas sacar la información con una fluidez mayor. Así que aprovecha. Hoy, mañana, el viernes y la siguiente semana estaremos en sostenimiento a todas las personas que estamos en este proceso. Diana, ¿qué significa eso de sostenimiento? Yo veo mucho eso que dicen, por ejemplo, cuando fuimos a la clase de Tati, decían, es que está sosteniendo la energía de todas las de esta sala. Y luego, yo así como que decía, sosteniendo. Una hamaca, si sabes que es una hamaca, que si tú te acuestas ahí, ella te permite avanzar. Entonces, es como nosotros hablamos en el método del invisible al visible sin esfuerzo. Nosotros tenemos una espiral ascendente de manifestación. Tu energía, mi energía y la energía de todos se une para construir una fuerza mayor. Porque en este universo no nos movemos por la fuerza humana. Nos movemos por la fuerza del espíritu y de la conciencia. Entonces, cuando tu energía y mi energía, es como cuando uno está en una fiesta. Ya me llegó el ejemplo, gracias. Estás en una fiesta. Entonces, tú llegas y está el primero y el amigo. Entonces, ¡ah, salud! ¡Chin, chin! Y charlas y la música está por ahí sonando, pero ya. Llegan otros dos amigos y tú ya empiezas a sentir el ambiente. Llegan otros dos amigos y tú ya dices, ¡uh, la ruta! ¡Ah, sí! Todo eso es energético. Porque la energía, al unirse a la energía de todos, se potencializa. Entonces, tu energía y mi energía unida, hacemos el triple, el cuatro veces más. Y lo que sucede es que siempre hay como este sostenimiento para hacer que esta energía cada vez sea más y más grande. Entonces, por ejemplo, es cuando vemos en el método del invisible al visible manifestaciones, que después de dos o tres días y empieza uno a manifestar y es como darle fuerza a la espiral. Después se une el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y esto es tan grande que el que se decide unir tomando acción, pues hace un salto gigante. Entonces, ya empiezas a ver manifestaciones de, no sé, manifesté mil dólares sin saber, diez mil dólares, cinco dólares, treinta dólares, porque todos estamos en esta espiral. ¡Guau! Oye, Diana, pues vamos a aprovechar entonces este espacio de sostenimiento energético y vamos a darles un bono, ¿qué te parece? Sí. Si les das un bono. Yo sé que el Blitz era el objetivo de esta sesión, pero no sé, se me está como que viniendo a la cabeza de que les digas también la tarea como manifestación para principiantes. O sea, diles cómo pueden manifestar algo para esta noche, como lo que nos dijiste la vez pasada, ¿te acuerdas? Que muchos manifestamos y se cumplió en muchos casos. A ver, diles un bono. Bueno, pero, ¿cómo que por qué? ¿Por qué se nos? ¿Por qué queremos darles un bono de más? A ver, ¿qué quieren, chicos? ¿Chicas? ¿Quieren manifestar? A ver, queremos ver si sí quieren manifestar. A ver, sí, bueno, como que sí. Como que sí la van a hacer. Sí, sí la van a hacer. Sí, porque esta comunidad son, uno de nuestros hashtags es obedezco. Es que a veces como que somos, no queremos hacer la tarea y así, somos como que rebeldes. No, es uno de los hashtags de esta comunidad es obedezco. Ok. Mira, ya están diciendo que sí, ya ves. Listo, entonces, como todo el tiempo estamos manifestando, vas a coger un cuaderno en donde desde este momento hasta mañana, nuestro siguiente encuentro, vas a empezar a anotar cada cosa que tú te estás dando cuenta que manifiestas. ¿Por qué? Nos podemos pasar toda la tarde manifestando todo el tiempo, pero no darte cuenta. Acabas de hacer una manifestación. Acabas de tener una información que tal vez no tenías hace, no tenías hace 10 minutos o hace una hora. Eso es una manifestación. Entonces, quiero que identifiques 10 manifestaciones durante este día. Como por ejemplo, que mi marido me prepare la comida, que mis hijos hagan la cama solitos, que me llame un cliente para reponer producto, que me llame una persona que quiera entrar a mi red de mercadeo. Todo eso te vas a observar. No te vas a poner en este momento a decir, quiero que me llame, que me llame a ver si esto funciona, que me llame, que me llame porque estás desafiando la energía. Y al desafiar la energía, la energía te dice, a mí no me desafías. O tú crees y vives o no crees. Entonces, es importante que, primero, identifiques al menos 10 manifestaciones a lo largo del día. Y que desees algo chiquito, como que, por ejemplo, tu esposo te dé un beso romántico en la cocina o en tu casa. O que recibas un testimonio de alguien. Pero no lo vas a pedir, sino que dices, ay, qué delicia, esta noche mi esposo. ¡Qué rico! Y empiezas a crearlo y a sentirlo. Que mis hijos laven los trastes. Entonces, lo sientes. Lo sientes y lo vives. Lo experimentas para ver qué sucede. Ok, Diana. Y esas manifestaciones, dices, identificarlas. ¿Pero también las escribimos? Sí, también las escribes. ¿Y cómo la escribo? Por ejemplo, yo digo, un nuevo socio. Quiero, digo, manifiesto un nuevo socio. O feliz porque tengo un nuevo socio. O voy a tener un nuevo socio. O eso no importa. Son dos cosas distintas. Uno es darte cuenta de 10 manifestaciones. Uno es darte cuenta de 10 manifestaciones que ya has vivido. Como que tengo que comer. Eso es una manifestación. Cuando tú te das cuenta, abres el canal para manifestar. Necesitamos darnos cuenta. Y vas a anotar 10, a escribir 10 manifestaciones. Y vas a elegir una. Entonces, dices, ok, manifiesto la intención que mi esposo esta noche me haga la comida. Todavía no empieces con un socio más, con una venta más. Porque eso aún estás en duda en tu interior. Vamos poco a poco. Mañana podemos ir. Pero requiero que te des cuenta cómo manifiestas. Esta noche lo vas a hacer con algo personal. Como que tu esposo, tus hijos, que tus hijos laven los trastes. Pero no desde la necesidad. No que mi hijo me lave los platos porque yo no quiero. No, es como que Alicia, mi hijo apoyándome, juntos compartiendo después en la noche. No sé si estoy siendo clara. Sí, yo creo que sí. Y así tal cual, ¿verdad, Diana? O sea, yo escribo, manifiesto la intención que mi hijo hoy termina la tarea de español. Exactamente. Así. O sea, porque lo trae pendiente ahí desde hace un montón. Y se hace loco. Manifiesto la intención. Pero entonces yo ya no le ordeno que haga la tarea. O sí. Pero no puedes manifestar por él. Manifiesto la intención de yo sentirme tranquila con la tarea de mi hijo. Ah, ok. Porque tú no puedes manifestar por él. Ah, ok. O sea, tú puedes decir que mi esposo lave la losa, pero porque para ti eso es importante. Ah, ajá. O sea, que sí actúan otras personas, pero porque es por lo que voy a sentir yo. Porque lo que va a pensar por mí. Entonces tú no puedes hacer que tu hijo haga la tarea porque tú quieres que haga la tarea, porque tu control de mamá quiere que haga la tarea. No, tú es. Y claro, porque. Ajá. Que yo esté tranquila con la tarea de mi hijo de español. Y a lo mejor, o la llaman y cancelan la tarea, o se siente y la hace, o te pide una orientación. Pero lo más importante es que tú estés tranquila con la tarea de tu hijo. Mira, por ejemplo aquí, dice Lupita, manifiesto que mi hija va a comer sus verduras que preparamos hoy. ¿Está bien o no? No, pero estás manifestando por tu hija. Y ella tiene poder de manifestación propia. Entonces, Lupita, debes decir, manifiesto la intención de yo, mamá, Lupita, encontrar las mejores herramientas para beneficio de mi hija con respecto a las verduras. Si eso es que la dejes y no se las coma, lo más importante es que tú estés tranquila. Si eso es explicarle a la hija la importancia de comerse las verduras en un tono de juego, ahí va a ocurrir. ¿Me hago entender? ¿Soy más clara? Dice, manifiesto sentirme tranquila que mi hija está al día con sus tareas. Excelente. Ajá. Excelente. No, bueno, pues es que tenemos mucho que aprender de manifestación, muchachas. Entonces, ahorita vamos a tener la energía sostenida, ya entendí, la energía sostenida durante estos días. Entonces, aprovechen, súbanse al barco, la mejor forma de empezar, pues, genial, viendo este blitz. Sumérgete en el blitz, no nada más que quede como algo que viste y te gustó. Te retamos a que lo hagas, ¿sí? O sea, revisa tu siguiente rango, cuál es la cantidad de gente, cuál es el volumen, hasta qué rango, volumen personal, ventas personales. Y lo siguiente que dijo Diana, que era más importante, ¿qué tipo de persona ya tiene ese rango? O sea, ¿en qué tipo de persona tienes que vibrar? ¿En quién te tienes que convertir para empezar a trabajar en eso? Porque si no, a lo mejor alcanzas el rango y lo vas a perder. O va a ser como que más esfuerzo. Para el rango. Ajá. O sea, me encontraron muchas cosas que dijiste, o sea, pero bueno, en resumen, ese es el blitz. Y como bono, empiezo a practicar el poder de manifestación que ya tienes. Ok, yo también voy a empezar, voy a hacerlo. Ya lo había hecho, pero como que siento que como que no, como que me confundía en algunas cositas y siento que ahorita me quedó más claro. Y por eso mañana a las 3 vamos a regresar. Y por qué no, mañana luego, luego ya ven que aparece aquí en comentarios, desde que ponemos la programación la pongo mañana temprano. Y aquí pueden dejar como que, ¿cómo les fue con la experiencia de hoy? O sea, hiciste la tarea, no hiciste la tarea, manifestaste, ¿cuál fue tu manifestación? Tal vez Diana nos pueda revisar por ahí algunas y nos pueda dar comentarios, ¿sí? Porque pues el chiste de esto es irlo haciendo, ¿no? Porque si no se te va a juntar con lo de mañana, porque mañana nos van a dejar otra tarea. Acuérdate que estamos manifestando el siguiente rango. Y cerramos con la masterclass, te invitamos a que te inscribas a esta masterclass. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué? Ya para cerrar y te prometo que ahora sí ya es la última pregunta. ¿Por qué deberían estar en la masterclass? Porque es súper importante comprender que el mundo está cambiando y la nueva manera de creación de negocios están cambiando. Y si tú no te sintonizas con esta nueva forma de creación y manifestación, te vas a quedar sometido a las viejas formas de creación y vas a ser como una persona que no utiliza un celular tecnológico, sino que utiliza una panela de la época pasada. Un celular que solo tiene teclitas. Y ahí es donde tú vas a decir, ¿por qué todo el mundo evoluciona y yo no? Porque cada vez está siendo más rápido el tiempo. Por lo tanto, cada vez necesitas tú ajustarte a una metodología de manifestación acelerada, elevada, que vaya con el ritmo del planeta hoy. Porque es cada vez más fácil poder crear tu negocio en red desde la fluidez, el amor, la alegría, la constancia, la expansión. Y no es del esfuerzo, el sufrimiento, el sacrificio, el estar detrás del dinero, sino con la conciencia que el dinero es ilimitado. Es una unidad que está listo para ti porque requieres activar dentro de ti los dones de creación de manera fluida para que tu equipo sea divertido, para que tú puedas crecer, para que tú puedas realmente disfrutarte el vehículo que alguien se inventó como las redes de mercadeo a través del producto que tú vendes y ofreces al mundo. Pero sin tener miedo a que te regalen, a que te rechacen, a que te digan que no, sino comprendiendo que dentro de ti hay unas habilidades gigantes para poder inspirar a un montón de personas. Por eso hay mucho más. Así o más claro, muchachas, tenemos que estar en esa masterclass con este mensaje de Diana, cerramos esta sesión, haz la tarea, dejas aquí tus comentarios. Yo te voy a agregar otra tarea más por si no tienes ya suficiente tarea. Y es que siempre escribir como que te hace como que reflexionar un poquito más sobre lo que ya viste. Entonces, yo te invito a que escribas aquí en comentarios qué es eso que te gustó más de lo que hoy nos platicó Diana. ¿Hubo alguna frase que te encantó? ¿Te gustó más el ejemplo del agua hirviendo y que fui si apagaste? ¿Te gustó más el ejemplo? A mí me encantó lo que dijo Diana de la fiesta, ¿sí? Porque yo no entendía muy bien lo de la energía contenida y eso. Y, pues, es contagiosa también, ¿no? Entonces, el ejemplo de la fiesta me encantó, la tarea, el bono, bueno, todo me encantó. Entonces, tú dinos también aquí en comentarios qué te gusta más porque fíjate que Diana me estaba diciendo antes de que entráramos a esta sesión que ella está revisando mucho lo que están comentando y está haciendo ajustes a su masterclass del viernes. Pues, dependiendo de lo que vea, de los miedos que traigas, de las dudas que tengas. Entonces, muchísimas gracias, Diana, por estar aquí. Esto no se acaba, es que está a continuación todavía. Pero por lo pronto hacemos una pausa y regresamos mañana, pero ya todas, chicas, con nuestra tarea hecha. Gracias, Diana. Gracias, gracias. Gracias, Diana. En tus historias. Así que conmétennos. Y también los de grabación. También los de grabación. Así es. Chau, chau. 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 Chau.